TITULARES EN TELEANTIOQUIA NOTICIAS La Cuarta Brigada del Ejército rechazó la retención y posterior expulsión de un grupo de militares en zona rural de campamento por parte de unas 200 personas. Según fuentes castrenses, la comunidad fue obligada a hacerlo por el residual de la estructura 36 de las antiguas FARC. Violenta confrontación entre ciudadanos y policía de Segovia. Al parecer la pelea se generó después de que un ciudadano no pagó un pincho de carne. Capturan a un señalado traficante de armas de fuego para las disidencias de las FARC en Antioquia. Al parecer esta persona le compraba los fusiles a un combo de Medellín y el Valle de Aburrá. Es tal el aumento de migrantes que viajan a Urabá que tres empresas de pasajeros que prestan servicio hacia la zona solicitan autorización para aumentar el número de viajes a esta subregión. Aseguran que su capacidad está desbordada. Transportadores de carga convocaron a una protesta pacífica este lunes por el alza en los combustibles, el mal estado de las vías y la inseguridad. Entre los taxistas no hay consenso para un paro. Están a la espera que se concrete la tarifa diferencial en los combustibles. Activistas Provida buscan anular sentencia de la Corte Constitucional en la que ratifica que las mujeres pueden abortar de manera legal hasta la semana 24 de gestación. El emblemático café de encuentro para los amantes de los gatos en Laureles cerrará sus puertas por dificultades económicas. Internacional. Momento de pánico vivieron los asistentes a un partido de fútbol americano en una escuela de Oklahoma, Estados Unidos, cuando se desató un tiroteo dentro del estadio. Una persona murió y cuatro resultaron heridas. La Unidad Nacional de Gestión del Riesgo escuchó a los damnificados del incendio del barrio San Francisco en un municipio de Itagüí. Vivienda digna, insumos para sus emprendimientos, psicología y ayudas humanitarias fueron algunas de sus peticiones. Hoy se celebra el Día Nacional del Tendero, un oficio que aporta al desarrollo económico de la región. En Antioquia se calcula que hay más de 30 mil tiendas de barrio. Y en Deportes, con dos bajas en defensa, Atlético Nacional visita a Millonarios en una nueva edición del Clásico en la Liga Colombiana. Y en la sección del entretenimiento. El municipio de Apartado celebró la primera edición del Festival Infantil de Buyerengue, un evento que cautivó a los espectadores y que busca recuperar el patrimonio ancestral de esta localidad. Instalaciones, esculturas, dibujos y fotografías son algunas de las creaciones de más de 15 artistas de todos los rincones del país que buscan visibilizar su arte en un nuevo espacio artístico y cultural en el barrio Colombia. Los detalles en minutos.